¡Suscríbete! Esta canción que voy a cantar a continuación, se la dedico a toda la gente que quiere, que quiere como yo, se llama Lo haré por ti, espero, espero que les guste. ¡Suscríbete! 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 Mira que bien se nos da, eso de estar juntos todos, ¡nos lleva ya, venga! Eso de planar futuro, siempre acompañándonos. Me quedan en aceptar, como en un tango de Gardel, donde la buena y el malo, al final siempre quedan bien. Analizándote a ti, te veo más loco que yo, que vienes solo a la tierra, en contra de un gran batallón. Pero me juego por ti, de todo y de una sola vez. La contenta emoción me impresiona, y estoy segura que esta vez. Lo haré por ti, porque lo siento, porque tú me quedas como un hoja al viento. Y cuando me besas, siento que disparas en medio de mi alma. Lo haré por ti, porque te creo, porque es tu mirada del mismo cielo. Y cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma. Y desde ahora podré dar en este corazón, todos aquellos sucesos que me pusieron de bajón. Lo haré por ti, porque tú me quedas como un hoja al viento. Y cuando me besas, siento que disparas en medio de mi alma. Lo haré por ti, porque es tu mirada del mismo cielo. Lo haré por ti, porque es tu mirada del mismo cielo. Y cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma. Lo haré por ti, porque es tu mirada del mismo cielo. Lo haré por ti, porque es tu mirada del mismo cielo. Lo haré por ti, porque es tu mirada del mismo cielo. Lo haré por ti, porque es tu mirada del mismo cielo. Lo haré por ti, porque es tu mirada del mismo cielo. Lo haré por ti, porque es tu mirada del mismo cielo. Lo haré por ti, porque es tu mirada del mismo cielo. Lo haré por ti, porque es tu mirada del mismo cielo. Lo haré por ti, porque es tu mirada del mismo cielo. Lo haré por ti, porque es tu mirada del mismo cielo. Lo haré por ti, porque es tu mirada del mismo cielo. Lo haré por ti, porque es tu mirada del mismo cielo. Lo haré por ti, porque es tu mirada del mismo cielo. No haré por ti porque lo siento Porque tú me levas como lo caliento Y cuando me besas siento que disparas En medio de mi alma No haré por ti porque te creo Porque es tu mirada ver el mismo cielo Y cuando te besas siento que disparas En medio de mi alma No haré por ti porque lo siento Porque tú me levas como lo caliento Y cuando me besas siento que disparas En medio de mi alma No haré por ti porque te creo Porque es tu mirada ver el mismo cielo Y cuando te besas siento que disparas En medio de mi alma ¡No haré por ti! ¡No haré por ti! ¡No haré por ti! Sonido de Lucio ¡No haré por ti! ¡Gracias!